Audiofit Y para empezar con las preguntas que hemos estado hablando antes de empezar con el vídeo de cuáles son las preguntas, te voy a hacer una que me ha surgido cuando estaba hablando antes contigo y que no estaba planeada y es la siguiente. ¿Qué reloj es el que tienes ahora? ¿Es un Garmin por lo que puedo ver? ¿No lo veo muy bien? Sí, este además es una... lo llevo desde hace dos semanitas que lo cogí en el Black Friday, es el Garmin 735XT. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la particularidad del Garmin? Pues la particularidad de este Garmin respecto al anterior es, fíjate qué tontería, el hecho de poder volcar los datos a través de Bluetooth, porque el anterior que tenía, que era el 910, que lo tengo por ahí, necesitaba el Amplus para pasar los datos, entonces mi entrenador estaba constantemente, Rubén, vuélcame los datos, Rubén, vuélcame los datos. Y yo lo hacía una vez a la semana. Entonces aquí de forma automática entreno y se pueden analizar los datos. O sea que el 910 no pasa los datos directamente a través de Bluetooth. No, no. Vale, y con esto los pasas directamente al móvil y ya los tienes en Garmin Connect. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. A nivel de medición es igual de potente que el otro. Tiene el sensor de muñeca, pero ya sabemos que fiabilidad durante el entrenamiento, la que te da una banda no te la da el sensor de muñeca. Eso hemos hecho nosotros en el laboratorio, hay una asignatura que es valoración del rendimiento deportivo y hemos hecho, o sea, vamos a hacer todos los años, este año también haré en dicha asignatura, un pequeño test, un pequeño experimento de validez del sensor de muñeca. Lo que hacemos es les ponemos un Fenix 5, les ponemos que tiene fotoplastimografía y luego con otro Garmin o algún Shunto o algún Polar U800 lo ponemos con la banda y lo que hacemos es medirlo y luego compararlo. Lo que nos hemos encontrado hasta ahora es que en el caso de medir relativamente bien y cuando digo relativamente bien es que la diferencia en frecuencia cardíaca es más menos 5 a altas intensidades y eso digo relativamente bien, es siempre un poquito posterior cuando estás midiendo con PPG, con fotoplastimografía. Es siempre un poquito posterior, en el caso de medir bien, pero a pesar de colocarlo bien siempre, no en todas las personas y el año pasado en la clase que tuvimos subimos la frecuencia cardíaca de un chaval, este tendría 20 años hasta 190 medido con banda. A Fenix 5 dio 150, la frecuencia cardíaca de 40 pulsaciones de diferencia. Fíjate. Lo hicimos un poco para que vean un poquito cómo funciona y bueno, pues tal vez para personas recreacionales o que no le interese mucho pues está bien, pero tenerlo como algo anecdótico para deportistas que quieren pasar su entrenamiento en los datos que obtienen del mismo a ponerse la banda siempre. Desde luego, totalmente. Bueno, una vez hecho esta pequeña introducción y esta pequeña fricada, Rubén, eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿vale? Por el INEF, por la Politécnica de Madrid. 2014, posgrado de especialista universitario en entrenamiento personal. No solo esto, sino además durante dicho año certificado por la National Strength and Conditioning Association, la NSCA. 2015, Real Federación Española de Atletismo, título de entrenador nacional de atletismo. No paras tu trayectoria ahí en el 2017, Máster de Alto Rendimiento en Deportes Cíclicos, por la Autónoma de Madrid. Viendo un poquito tu currículum rápidamente y por encima, parece ser que estás interesado en los deportes de resistencia. Parece ser, eso me han dicho, sí. Parece ser. ¿De dónde te viene dicho interés? ¿De dónde te viene interés por los deportes de resistencia? ¿Es algo personal que siempre a nivel personal has practicado? Sí, ha sido totalmente personal. Mi trayectoria experimental a nivel de carrera, de ciclismo y demás, ha sido relativamente tardía. Yo no he sido una persona que desde pequeñito haya hecho atletismo, que desde pequeñito haya hecho ciclismo. De hecho, yo, cuando era pequeño, he jugado como el 90% de los chicos al fútbol. Luego jugué al tenis durante cinco años. Luego estuve metido en deportes de contacto, haciendo kickboxing, muay thai, hasta los 20, 21 años. Y mis primeras experiencias corriendo fueron preparando las pruebas del INEF con 17 años. Y lo detestaba. Lo detestaba muy mucho. Y yo creo que fue ese cambio de percepción de lo que yo odiaba correr a lo que la carrera me ha regalado a nivel sensorial. Ese cambio es lo que ha motivado el decir cómo es posible que en una misma persona, que tampoco ha cambiado tanto desde los 18 a los 22, un mismo estímulo pueda ser agonía pura o pueda ser felicidad, desestresarse, dejártelo todo en la pista o en la carretera, donde sea. Y ese pequeño cambio sensorial es lo que hizo que empezase a friquear. Y como me encantaba el mundo del entrenamiento, pues así empecé a jugar y a investigar y a curiosear. Y cuanto más he ido ahondando, pues más curiosidad he ido teniendo y hasta hoy. ¿Qué potenció ese cambio? Sé que es una pregunta que te la has hecho tú a ti mismo, pero ¿qué potenció? ¿Qué crees que puede haber potenciado ese cambio de algo que no te gusta? Ah, de repente, esto parece que me empieza a gustar. ¿Hubo ahí...? Pues realmente lo que yo intenté potenciar no fue el hecho de que me gustase, sino el hecho de que llegó un momento en el que yo entendí, todo esto vino con los deportes de contacto. Yo estuve de Erasmus en 2011, 2012, en Roma. Y cuando yo me fui allí, tenía cierto nivel en Muay Thai, aquí en España. No había competido nunca, pero llegué allí y me topé con un entrenador que se fijó en mí. Me llamaba Il Españolo. Y me invitó a una competición, pero me dijo que tenía que estar por debajo de un peso en el que él creía que yo tenía posibilidades. Y ahí me dijo, todos los días vas a correr media hora. Ah, sí, sin mal, ya sabes cómo son estos. Era un estilo de estrenamiento muy old school, ¿no? Y empecé a correr todos los días media horita, media horita, media horita, media horita. Y de repente, pues al mes, dije, coño, que es que hoy no tengo que salir a correr porque ya había competido y me apetece. Y cuando no tenía la obligación de salir a correr esa media horita y el cuerpo te lo pedía, fue cuando realmente dije, ostras, aquí ha pasado algo. Pero realmente lo que lo potenció fue una obligación o una indicación de caso por parte de aquel entrenador que me dijo, Rubén, tienes que bajar de peso, hay que estar en este peso exacto. Ya sabes cómo funcionan los deportes de contacto. Y eso fue lo que motivó un poco el empezar a correr de forma rutinaria sin ningún tipo de programación ni nada. Además, el tip era ese, media hora todos los días, punto, ya está. Esto me recuerda, o puedo encontrar una semejanza con una conversación que tuve hace un par de días con Carlos Alix, que él me decía en un viaje que había hecho a Australia, le dije que a ver qué echaba de menos una vez que había vuelto aquí, que se dio cuenta que echaba de menos de aquí. Y él me comentó lo siguiente, dice, echaba de menos mi mesa, echaba de menos tener un sitio donde trabajar, donde estudiar. Y creo que tiene cierta, podría tener cierta semejanza con lo que tú dices, porque la rutina de salir a correr o la rutina de estudiar, lo que se suele decir que la rutina hace al monje. Adquieres una rutina y poco a poco dicha rutina te va encandilando, sea lo que sea, y el día que no lo haces dices, me falta. Sí, y luego hay un componente muy importante que es el hecho de sentirte válido o sentir que lo haces bien o sentir que no te cuesta. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para decir esto no me gusta cuando se nos propone cualquier cosa. Y realmente no es que no te guste, es que no lo has hecho el número de veces suficiente como para sentir que te sale bien. Pero no conozco a nadie que sepa hacer una cargada que diga que no le gusta hacer cargadas. Toda la gente que le dice no me gusta correr es la gente que sale a correr 100 metros y se muere. Toda la gente que dice no me gusta entrenar la fuerza es la gente que va a un gimnasio, coge una barra y dice, Dios mío, esto pesa un quintal. Entonces al final creo que cualquier cosa, la lectura, el todo, cualquier cosa a la que estés cerrado mentalmente y digas no me gusta, probablemente lo único que esté pasando ahí es que no lo has hecho el número de veces suficiente como para que tu cerebro lo interprete como algo relativamente sencillo o que vales para eso. Y esto se ve mucho en los niños. A los niños no hay juegos que les gusten o que no les gusten. Ellos quieren jugar a lo que creen que van a ganar. Y nosotros somos así, en verdad. Rubén, has mencionado tu paso por los deportes de contacto. No refiriéndome solo a los deportes de contacto, a cualquier deporte que quieras o a cualquier experiencia que quieras. ¿Qué te enseña más, la victoria o el fracaso? ¿De dónde aprendes más? Pues habría que ver qué es una victoria, ¿no? Cuando una victoria viene determinada por un hecho concreto o por alcanzar un dato concreto o una marca concreta en el deporte o una nota en un examen, pues de las victorias se puede aprender mucho. No por el hecho de que sea una victoria, sino porque ya conoces el camino que te ha llevado a ella. Entonces lo único que tienes que hacer es reproducirlo de nuevo. Pero como es más fácil perder que ganar, o como es más fácil equivocarse que hacerlo bien, tenemos la gran posibilidad de aprender muchísimo más de nuestras derrotas. Pero no porque sean mejores profesores, sino porque va a haber más. Te vas a equivocar más de lo que vas a triunfar y la vas a cagar más veces de las que vas a poder decir, he ganado o me ha salido bien. Entonces aprovecha cada una de esas derrotas, entre comillas, y cambia el proceso para que el día que te salga bien digas, ahora sí sé cómo se hace. De hecho, un poco lo que tú estás haciendo con todo este proyecto, en parte, es investigar la huella que ha dejado el éxito, entre comillas, de cada una de las personas con las que hablas. Y en el momento en el que tú estudias lo que les ha llevado a ello, los hábitos, lo que hacen, lo que no hacen, lo único que tienes que hacer es reproducirlo. Si es que al final el éxito, entre comillas, o las victorias, o facturar... Si tú quieres facturar un millón, lo único que tienes que hacer es hablar con millonarios y hacer lo mismo que hacen ellos. Otra cosa es que estemos dispuestos a hacer lo que hacen ellos. Pero en este sentido, la moda es decir, se aprende de las derrotas, las derrotas son un gran aprendizaje, sí, sí. Pero cuando haces algo bien y ganas o te sale bien, coño, escribe un paso a paso qué es lo que has hecho y reprodúcelo. Y ya está. Creo que se puede aprender de las dos, simplemente, por suerte o por desgracia, vamos a tener muchísimas más derrotas en esta vida que victorias. Así que aprovechémoslas. Me parece fenomenal el racionamiento que has dado, ¿no? De cuando llegas a la victoria, cuando consigues algo, es interesante escribir los pasos que te han llevado a conseguir eso para luego, en cierta medida, intentar replicarlos o poco a poco irlos mejorando. En el tema de la educación, sobre todo, entiendo que las derrotas también aportan mucho, sobre todo a nivel, digamos, de edades muy, muy tempranas, puedo estar hablando ya desde los dos o tres años, y por derrota entiendo cuando un niño o una niña escucha por parte de su padre o su madre la palabra no. No, puedo, no. Que ese no no les genere una frustración, el aprender a que ese no no les genere una frustración, me parece un gran avance. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que son capaces de tolerar más esa frustración cuando reciben un no y dicen no pasa nada, yo sigo adelante, van a tener, por regla general, pues digamos, una actitud más positiva ante la vida, ¿no? Cuando nos deniegan una beca, cuando nos deniegan algo, no, es igual, yo sigo para adelante. Recientemente tenía una reunión yo con un alumno que estaba pendiente de una beca y le habían dado la resolución, le había llegado la resolución, le santó en el móvil y esta persona, a pesar de que estábamos en la reunión, dijo, esto lo voy a mirar luego. Es decir, fue capaz de retrasar hasta el final de la reunión que tenía conmigo para ver la resolución de dicha beca, una beca muy importante. Y posteriormente la resolución fue positiva, ¿no? Pero previamente esa persona había tenido resoluciones negativas de otras becas y dijo, no pasa nada, yo sigo luchando, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante la visión que has dado de qué aprendemos de las dos. Rubén, cuando se habla de Rubén Espinosa hay que hablar obligatoriamente, además de rubenespinosa.com porque es una página web que refleja muy bien la pasión que tienes en tus proyectos y cuáles son tus proyectos. ¿De dónde surgió la idea de montar Rubén Espinosa.com y dar a conocer todo lo que haces? ¿Cuál fue el origen de eso? Pues muy fácil, el origen fue todo lo que... Llegó un momento en el que estaba haciendo tantas cosas tan diferentes con un mismo propósito siempre que era el de intentar que cada vez más personas pudiesen entender mejor el entrenamiento y entrenar mejor. Pero al final soy una persona que me camaleonizo mucho. Creo que si tengo una virtud entre muchos defectos es que me puedo adaptar a cualquier cosa. Me dices que me das un micro para Audiofit y acabo haciendo un podcast. Odiaba YouTube y acabo haciendo píldoras aprendiendo a editar en Premiere Pro sin tener ni idea. O sea, al final llegó un momento en el que a lo largo del tiempo y con esa visión de intentar hacer de todo tenía tantas cosas que ofrecer. Por un lado las píldoras, por otro lado ciertas publicaciones que habían tenido éxito, por otro lado la newsletter, el podcast, que la gente me venía y me decía oye, me gustan mucho las píldoras y yo le decía ¿Pero has visto el podcast? Ah, no, no sabía que lo tenías. O al revés. Y fue como tengo que canalizar todo en un sitio en el que la gente pueda al menos decidir qué formato le gusta más o si le gusta alguno o dice oye, este tío no me interesa. Me da igual. Pero tener un escaparate y creo que también es muy importante hoy en día en el mundo online que todas las personas que ofrecen un servicio tengan esa esa forma esa carta de presentación. Y así fue como surgió. ¿Qué formato te gusta a ti más para consumir contenido? Ahora que has mencionado el tema del formato Pues para consumir yo la verdad es que me he dejado llevar por esta corriente cortoplacista de consumo de 30 segundos y la verdad es que las píldoras que creé de un minuto fueron en parte una necesidad que yo tenía. he consumido muchos cursos he ido a muchísimos congresos he ido a muchísimas clases que se podían haber resumido en 30 segundos y me he comido paja y me he cagado en todo. Odio eso. Odio los cursos de 6 horas donde las claves te las cuento en un minuto. Entonces esa necesidad no la detecté en la gente la detecté en mí mismo y al final dije coño pues tengo dos opciones grabarme en 15 segundos y contarlo y subirlo en formato story cuando Instagram lo permitió o intentar permitirme el lujo de editar y de que visualmente fuese más higiénico y crear esas píldoras y así surgió. Era una necesidad mía también a nivel de estudio yo aprendo muchísimo haciendo todas esas cosas la gente me escribe y me dice joder es que sabes un montón y yo no, no te confundas yo me preparo un guión me lo estudio sintetizo y luego grabo edito y lo subo pero el primero que está aprendiendo cuando hago esas cosas soy yo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estoy disfrutando muchísimo con el podcast muchísimo estoy disfrutando muchísimo de quedar con la gente de traérmelas a casa de ir yo a la suya de grabar de conversar de conocer de contactos disfruto editando y ahora mismo no sabría decirte con qué formato me quedo el que sí sé que no me gusta es el escrito nunca tendré un blog bueno nunca nunca digas nunca no sé si algún día escribiré un libro no me gusta escribir o sea no lo disfruto de la misma manera en la que disfruto cuando cuando leo el guión que me he preparado cuando converso cuando dejo que mi mente empiece a irse como lo estoy haciendo ahora no me gusta seguir no sé disfruto leyendo pero no escribiendo entonces si hay algún formato en el que no me sienta cómodo es escribiendo y no tengo ninguna vergüenza en decirlo veo que eres una persona que pone mucha pasión se te ve con la forma de hablar también la forma de conversar que eres una persona muy apasionada que crees en aquello en lo que haces y es más en tu página web en uno de los rótulos pone no sé con qué tipo de letra Avenir Arial o cual sea eres la pasión que pones en lo que haces sí es una de las pocas frases que puedo decir que creo que es mía es de las pocas que he sido capaz de escribir y sí realmente me gusta mucho porque refleja cada cosa que hago de hecho uno de los propósitos que tengo para 2020 es no hacer nada absolutamente nada que no me la ponga dura literal o sea esta entrevista no la hubiera hecho si no si no tuviera realmente ganas de de hacerla y y y cuando cuando quizá no tienes esas posibilidades de decir que no a todo yo vamos a lo largo de mi vida he hecho muchísimas cosas que quizá no era lo que más me apasionaba pero hoy en día gracias a Dios me puedo permitir el lujo de de solamente hacer aquellas cosas que que realmente me apasionan y al final cuando cuando todo lo que haces es única y únicamente aquello que te gusta de verdad compartir tiempo con las personas que realmente son importantes hablar de temas que realmente te aportan valor coño es que ese es el secreto de la felicidad desde mi punto de vista o sea hacer lo que te dé la gana pero de verdad hacer lo que realmente te aporte valor o lo que te apetezca hacer en cada momento una reflexión más interesante hacer aquello que quieres ¿no? pero lo has mencionado en lo que has estado comentando la posibilidad o la capacidad que tenemos para rechazar proyectos eso es algo a lo que no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados porque nos gusta yo creo que implícitamente a lo que nos gusta caer bien a los demás no estamos acostumbrados a decir que no a determinados proyectos cuando lo que hacemos es cuando decimos que sí a todo hacemos que nuestra agenda pase a ser la agenda de los demás porque hemos dicho que sí cuando teníamos que haber dicho que no sí yo soy de sí a todo como forma de vida te lo he dicho antes pero sí a todo lo que yo digo que sí o sea el que dice sí soy yo no los demás por mí cuando llega un momento en el que no sé cómo decir esto sin que suene de engreído pero es una realidad a mí ahora mismo me surgen muchísimos más proyectos o me invitan a montar más cosas de las que me invitaban hace tres años o hace cuatro o hace cinco o hace seis y al final eso cuando una persona va creciendo o va desarrollándose profesionalmente te van a llegar cada vez más oportunidades si haces las cosas bien y llega un momento en el que tienes que decir que no hay una frase muy 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 buena de Alberto Álvarez profesor también en Audiofeed que es que cada vez que dices que sí a algo le estás diciendo que no a todo lo demás yo cuando leí esta frase dije hostia cada vez que estás haciendo algo planteate que estás dejando de hacer el resto de cosas que podrías estar haciendo en ese momento entonces con los proyectos pasa un poco lo mismo estamos ahora mismo en una en una era o en una tendencia en la que mola mucho decir nuevos proyectos tengo un proyecto menudos proyectazos estamos montando a veces un proyecto el mejor proyecto eres tú mismo y no necesitas a nadie o no necesitas que venga nadie a proponerte nada piensa qué quieres hacer limítate a hacerlo y para que eso se lleve a cabo vas a tener que decir que no a todo lo demás y tenemos un problema para decir que no porque parece como que es de mala educación o parece no es tan sencillo como decir ahora no es el momento vamos a perfilarlo y ya veremos si lo podremos desarrollar en otro momento o directamente decir no es no no es el momento y ya está y es mucho más honesto decirle que no a una persona a decir que sí luego no hacerle ni puñetero caso que esa es una de las cosas que suele pasar decimos que sí que sí que sí que sí que sí luego te mando este email sí luego te mando este vídeo sí luego te contesto y al final en el momento la credibilidad es algo que cuesta mucho ganar y muy poco perder y si decimos que sí a todo vamos a estar en deuda con mucha gente por tonterías ese email que no mandas a las 11 de la noche pero que habías dicho a las 9 y media que lo ibas a mandar a final del día está dejando una huella en el cerebro de la persona que no lo recibe y te está cerrando puertas a que el día de mañana esa persona piense en ti para montar algo que quizás sea interesante así que es preferible decir que no a tiempo a ir a caballo a todos los lados creo que hay estoy muy de acuerdo en todo lo que mencionas creo que hay uno de los grandes problemas que nos encontramos es que igual es solo mi percepción mi percepción dentro de mi trabajo como profesor entre otras tareas que realizo de la universidad cuando tú dices que no a algo mi percepción es que los demás te pueden ver como una persona vaga hace tiempo tomé la decisión de renunciar hace ya muchos años de renunciar conscientemente a cosas independientemente de lo que piense el resto de las personas y es una de las cosas que he aprendido con la edad porque te permite más centrarte en aquello que quieres intentar mejorar la calidad de aquello en lo que estás trabajando y me parece me ayudó personalmente mucho como estrategia para renunciar a determinados proyectos hacer público la gente en la que quieres a la gente con la que trabajas que vas a renunciar a ello y a los beneficios asociados a determinados proyectos es decir esto no no contéis para amigo con esto contad para esto porque estoy centrado en esto y sé que voy a renunciar a determinados beneficios o a seguir escalando en esa pirámide académica independientemente del área donde estés pero me quiero centrar en esto y disfrutar con ello por lo tanto todo lo que has mencionado me parece muy muy positivo y creo que este comentario que acabas de hacer lo deberíamos ver por lo menos dos o tres veces Rubén vamos a pasar al siguiente punto que cuando se esté ya en el aire esta entrevista en formato vídeo en formato audio ya lo habréis sacado y es el curso de cómo crear tu entrenamiento de carrera antes de preguntarte un poquito sobre él me ha llamado mucho la atención porque lo que estáis haciendo aquí que viene en el título o en el subtítulo como lo pongáis definitivamente cómo crear tu entrenamiento de carrera estáis capacitando a la persona que va a entrenar para que sea la propia persona la protagonista de crear su propio entrenamiento estáis dando ahí un valor añadido porque no le estáis dando el entrenamiento no no te estamos dando la posibilidad de que tú puedas generar entrenamiento basado en aquello que dice en el curso me parece algo como muy muy positivo de que estéis habilitando a las personas a que ellas sean los capitanes de su barco ¿de dónde de dónde te vino la idea de dar este cambio de ofertar un curso donde habilitáis a las propias personas las capacitáis para ello pues de dónde me vino la idea muy fácil en el momento en el que yo empiezo a divulgar en redes sociales a lanzar esos tips a lanzar esos mensajes de ejercicios de qué se debe hacer cómo se debe hacer cuanto más aportas en ese sentido la gente obviamente es agradecida y te pregunta y te consulta y después de varios años en esta línea pues al final te das cuenta de que lo que tú piensas que como ya lo has dicho la gente ya lo sabe o que o lo que tú das por sabido hay una gran cantidad de personas ahí fuera que no lo saben y que y que en el momento en el que tienen que juntar todas las piezas y se tienen que poner delante de un folio a crear un entrenamiento no no saben por dónde cogerlo entonces tenía y tengo la percepción de que va a poder ayudar a muchísimas personas entrenadores y no entrenadores porque a mí no me enseñaron en la carrera a programar un entrenamiento en la carrera de INEF no me enseñaron a programar un entrenamiento de carrera o a lo mejor quizás sí a programarlo porque se estudia planificación y demás pero aterrizarlo sobre el papel es algo que se aprende cuando integras todo lo que te han contado en las formaciones que has hecho con la práctica y con tus deportistas entonces al final yo lo que he hecho ha sido crear pues una formación en la que sobre todo no hay paja que como ya he dicho es lo que más detesto en el mundo si la clase dura 20 minutos son 20 minutos en las que te estoy contando cosas que te van a aportar valor y sobre todo sintetizo conceptos que pueden parecer complejos los explico de la forma más sencilla que he encontrado para explicarlos y lo que creo que va a ayudar más es que doy las herramientas prácticas y te enseño a manejarlas para que una vez finalizada la formación y abras tu hoja de Excel una hoja que doy yo ya preprogramada tengas la capacidad de en tan solo un minuto haber sacado las zonas del entrenamiento de la persona que vas a programar y ponerte a crear entonces la necesidad un poco viene de ahí de las miles y miles y miles o cientos no sé cuántas han sido de consultas que he recibido y que al final digo vamos a grabarlo vamos a hacerlo bien y vamos a darle a la gente la posibilidad de que tenga esa formación de consulta y que lo pueda llevar a cabo rápidamente ¿en qué formato es el curso? ¿va a ser vídeo audio pdf nos puedes describir un poquito a pesar de que no lo tenga yo enfrente ¿cómo es? pues mira el curso van a ser cuatro módulos en total juntando los cuatro módulos van a ser 16 clases formato vídeo cada una de las clases tendrá o no en función de la temática material complementario para los más frikis estudios libros de consulta de donde he sacado la información y además de esas 16 clases de vídeo va a haber tres herramientas tipo excel que van a ser tres libros preconfigurados de excel en los que se hace esto se extraen las zonas de entrenamiento en uno por frecuencia cardíaca en otro por ritmos y en otro te enseño a programar a cuantificar y solamente metiendo los datos pues ya como que el libro trabaja por ti entonces yo creo que esas tres herramientas van a ser muy útiles para esos entrenadores o para esos deportistas que decidan sumergirse en la formación y va a ser formato vídeo que creo que es un formato fácil de consumir clases cortitas de máximo 30 minutos 36 la más larga la más corta 10 minutitos y yo de los cursos que he consumido me parecía bastante fácil no quise hacerlo tipo audio como es en AudioFit porque hay muchas diapositivas o muchas imágenes que creo que ayuda mucho de hecho en los cursos de AudioFit para los que me conocen y han escuchado los cursos habrán visto que muchas veces les derivo a los apuntes y digo por favor descarga los apuntes y echa un vistazo a esta tabla a este gráfico a este tal entonces creía que el formato vídeo me daba la posibilidad de automáticamente mostrar todo ese contenido ¿de dónde surgió la idea de 103 kilómetros en el desierto? si nos podías explicar un poquito Rubén sí pues este es una de esas oportunidades o uno de esos proyectos a los que no te paras a pensar si sí o si no un día se me ofrece la oportunidad de estar en una aventura que se iba a llamar Incompletos y que iba a consistir en recorrer 103 kilómetros en tres días corriendo por el desierto de Zagora y en un cuarto y quinto día ascender el Tubkal que como ya sabes es la montaña más alta del norte de África y este proyecto iba a tener una particularidad de ahí que se llama Incompletos y es que iba a estar capitaneado por dos personas que aparentemente están incompletas y el resto de mortales que éramos nosotros y el objetivo del proyecto era que después del viaje o a lo largo del viaje se diera un proceso de transformación en las personas normales y que nos planteásemos realmente quiénes de todos éramos los que estábamos incompletos o quiénes completaban a quién estas dos personas que capitaneaban el grupo eran Juan Dual que es un valenciano que por temas de cáncer pues no tiene aparato digestivo no tiene estómago no tiene colon no tiene recto no tiene vesícula tampoco pero bueno digamos que es más habitual y para que te hagas una idea un cachito de duodeno es el que hace la función del estómago en esta persona y el el segundo gran capitán como yo le llamaba y le llamo es Rafa Jaime que es un triatleta bastante conocido en México que perdió uno de los ojos con cuatro años y el otro a los 18 también por temas de cáncer entonces tiene dos dos piezas como si fuesen ojos y no ve absolutamente nada de hecho el tiemne no tiene nervio óptico y claro cuando te dan la oportunidad de vivir esto dices hostia esto yo no me lo pierdo esto va a ser va a ser una risa y luego te das cuenta de que es mucho más que eso pero así fue como surgió me lo ofrecieron y de cabeza pa'lante una de las cosas que he visto y he estado viendo el vídeo que me ha encantado es que Rafa al igual que otras muchas personas que pasan por situaciones muy 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 duras a pesar de eso es una persona con mucho humor y esto llama la atención porque llama la atención porque normalmente si en una pared blanca hay un punto negro lo que hacemos es nos tendemos a fijar en el punto negro que nos está fastidiando la pared y estas personas que después de haber tenido situaciones o estando viviendo situaciones extremadamente difíciles a pesar de ello son personas con un humor muy 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 alto ¿de dónde les viene esto? Sí Rafa no sé si conversasteis un poquito de a pesar de la situación ¿cómo eres una persona tan positiva? una persona con este nivel de humor pues Rafa yo conversamos no un poquito conversamos muchísimo de hecho yo cuando vi el potencial mental que tenía puedo decir que no me separé de él casi en todo el viaje y bueno con la excusa de que siempre necesitaba a alguien al lado que le llevase a los sitios pues pues pude pasar tuve la suerte de pasar muchísimo tiempo con él en esa semana que estuvimos allí y sinceramente yo creo que que esa mentalidad o ese humor o esa actitud no es algo con lo que él haya nacido es algo que él se ha visto en la obligación de desarrollar para para poder ser feliz con sus limitaciones y para poder tener una vida en la que él se sienta útil se sienta que que da que aporta ese granito de arena a la sociedad que no es un granito es un castillazo y y claro cuando yo hablo de Rafa o cuando la gente conoce a Rafa dice jo este tío que humor como es posible que haga este tipo de bromas o que actitud que alegría desprende cuando Rafa te cuenta realmente por todo lo que ha pasado entiendes que es algo que no es una coraza ni es un escudo o sea es él ahora es así después de 13 años viviendo viviendo en la ceguera pues es así pero pero es un es un carácter que se ha tenido que forjar y se ha tenido que trabajar a base de a base de hostias y eso el aprendizaje que yo saco es que al final todos tenemos la capacidad o al menos debemos de tener la opción de saber que podemos cambiar o de que podemos ir limando nuestro carácter en función a la vida que vayamos teniendo y es curioso macho cuando tienes la posibilidad de juntarte o de acercarte a personas que han vivido episodios de este tipo te das cuenta que el humor negro y esa actitud o esa risa ante la vida es común a todos ellos quizá haya algunas personas que sean más serias independientemente del 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 drama ¿no? que hayan podido vivir en algún momento puntual pues sigan manteniendo esa seriedad pero la norma habitual por lo que yo he visto es que al que le falta una pierna te llama cojo de mierda y no se corta y es así y Rafa en ese sentido es una persona muy bestia muy bestia hasta el punto fijaos voy a contar una anécdota que creo que no he contado en ninguna entrevista hubo un día que estábamos allí cenando en un rijat de estos y y Rafa nos estaba hablando de de su chica una chica a la que que lleva tres años con ella y que hasta ese momento no le había dejado a ella que que le contase como era luego si quieres te cuento el porqué y bueno pues empezamos a vacilarle yo particularmente llegué a un a un punto de complicidad que le decía de todo y uno de los comentarios que le dije fue bueno Rafa pues ya estás volviendo rápido para México porque entre las latinoamericanas que que son muy calientes y y tú que estás aquí seguro que tienes a tu chica por ahí eh ligoteando con otros y se coge el tío se agachó se sacó se sacó una de las piezas la puso así hacia arriba y dijo tranquilo güey y me dice ojos que no ven corazón que no siente hasta ese nivel o sea imagínate el punto de de esa es es increíble increíble o sea hasta ese punto Rafa es una persona maravillosa que debería ser asignatura obligatoria el pasar una semana con ese hombre madre mía ahora que cuentas lo del humor igual igual eh igual si si al final son personas pues que pues que se rían uno uno al otro le llamaba ciego de mierda y el otro le decía anda vete a cagar porque porque Juan es una persona que va al baño entre 8 y 10 veces al día tiene un estómago muy pequeñito que es un duoden o un cachito entonces está constantemente yendo al baño entonces entre ellos se estaba se ponían a parir constantemente pero siempre siempre con un humor y con un cariño muy grande ahora que has mencionado el tema del humor negro me viene a la cabeza un vídeo que vi que me enseñó me enseñó una amiga el otro día en el que una chica doble amputada de las piernas le operaron no sé qué tipo de operación era no no me acuerdo le operaron pero no era de las piernas y entonces en el momento que ella despierta de la anestesia y va el anestesista a a la habitación donde ella esté estaba o directamente donde le operaron en la habitación de cirugías ella le comentó al anestesista lo habéis hecho mal claro el anestesista no sabía nada dice cómo que lo hemos hecho mal dice que no me tenían que cortar las piernas dice que yo estaba aquí por otra razón y dice que el anestesista se quedó blanco dice es que se quedó blanco y entonces ella no le contó la verdad al anestesista el anestesista se fue de la habitación y dice que luego vino otro anestesista y que no le volvió a ver ahora que mencionabas el tema del humor negro pues esta chica además ella lo cuenta muy bien lo cuenta muy gracioso lo cuenta muy gracioso y me encantó todo ese humor negro sí la verdad es que es que sí vamos a seguir un poquito para adelante vale y ya para ir poco a poco terminando la entrevista mira en todas las personas que hacéis un montón de trabajo y además la calidad con la que la hacéis es una calidad muy alta me interesa mucho este área el tema de las estrategias porque creo que es muy interesante no saber lo que tú sabes sino que me expliques cómo has llegado a saber lo que tú sabes porque como has bien mencionado al principio de la entrevista si sabemos dónde está el éxito dónde está la victoria podemos replicar esos pasos y en este caso si sabemos cómo ha llegado una persona a tener este vasto conocimiento quiero saber cómo ha llegado a tenerlo porque así lo puedo replicar en mi propia persona o les puedo explicar a las demás personas cómo hacerlo en este sentido quería preguntarte qué hábito es ese que te ayuda a mejorar tu calidad de vida qué hábito qué costumbre quieres conservar o te gustaría conservar por encima de las demás porque sin dicho hábito verías que tu calidad de vida a nivel personal a nivel profesional pues iba a disminuir bastante que es aquello que te ayuda a seguir en la pelea no sé si nos podrías dar un poquito de luz pues quizá te parezca una respuesta un tanto tonta pero te lo voy a justificar pero para mí todo se traduce en madrugar yo soy una persona que si a mí me dejas si tú analizas al Rubén de hace seis años si yo por las mañanas no tenía ningún compromiso con ningún cliente o no tenía nada que ver con mi trabajo que me obligase a despertarme yo soy una persona que me puedo tirar durmiendo hasta las diez odio madrugar pero odio madrugar nivel Dios o sea lo detesto de hecho me cuesta irme a dormir por las noches digamos que por la noche no me gusta dormir y por la mañana me encanta entonces yo he sufrido con este tema porque se me han ido los días durante muchos años de mi vida muchos años muchos meses se me iban los días y decir joder es que no soy capaz de aprovechar el tiempo no soy capaz de sacar las cosas que tengo en la cabeza no soy capaz de leer de estudiar de trabajar de todo a la vez y llegó un momento en el que dije vamos a ver tú eres así y eso no lo vas a cambiar y yo asumo que uno de mis grandes defectos como profesionales que me cuesta mucho madrugar pero he encontrado la fórmula para ponérmelo fácil a mí mismo y es coger eso que si tienes que hacerlo lo tienes que hacer sí o sí como es el quedar con un cliente en su casa que eso si lo haces lo tienes que hacer y punto o sea si tú te pones la alarma a las 6 de la mañana porque a las 7 menos cuarto te está esperando una persona que te va a apagar te levantas si te levantas si pones el despertador para levantarte y grabar un podcast es que lo apago y me quedo durmiendo entonces a lo largo de los años he aprendido a comprender mis debilidades entre comillas y a estructurarme la agenda o la vida de tal manera que eso que no podía hacer o que no soy capaz de hacer de forma autónoma me obligo a hacerla a través de en este caso de clientes y así con todo y todos todos tenemos un motivo por el que no conseguimos hacer todas esas formaciones o por el que no conseguimos ser así de productivos o por el que no conseguimos alcanzar lo que en nuestra cabeza tenemos detecta ese motivo y haz lo que tengas que hacer para engañar a tu cerebro si te cuesta levantarte a las 7 de la mañana para ir a correr queda con alguien a las 7 para ir a correr porque no es lo mismo decirle que no a otro que decírtelo a ti mismo y eso es lo que a mí me ha me ha hecho que hoy en día pueda tener días productivos yo hoy hoy en concreto llevo en pie desde las 5 y media 6 menos cuarto a las 7 he tenido un entrenamiento a las 8 y media he tenido otro y a partir de ahí ya hombre llega a las 12 del mediodía y no te vas a ir a dormir ya se me ha quitado el sueño ¿no? pero digamos que que si tuviera que marcarte un hábito el hábito en sí mismo sería madrugar pero el mensaje real es detectar tus puntos débiles detectar tus fragilidades y darle la vuelta a la tortilla y pintarte una película que te que te impida que te gane el ese mal hábito que puedas tener o sea que por lo que has mencionado veo que eres una de las personas que puede whatsappear con Marcos Gutiérrez a no sé qué hora o que podía whatsappear con Marcos Gutiérrez a no sé qué hora de la noche porque cuando yo me levanto a la mañana y me pongo a trabajar abro el whatsapp y recibo un mensaje de Marcos a las 4 de la mañana y le digo madre mía digo ¿qué haces trabajando a estas horas? y entonces me decían no es que me comentan unos que yo soy una alondra trabajo mejor de noche es muy interesante la estrategia que has buscado de buscar una forma de forzarte a madrugar de forzarte a madrugar me parece algo muy inteligente ya que yo por mí mismo me cuesta muchísimo si tengo una persona con la que he quedado sí o sí me voy a tener que levantar además es que creo realmente que el hecho de madrugar pero madrugar a lo grande hay un libro que se llama el club de las 5 de la mañana que que te cuenta o te narra un poco lo que puede llegar a pasar si amaneces antes que el resto cuando la gente está descansando y que lleguen las 8 de la mañana y tú o sea yo puedo decir que termino de trabajar hay días que termino de trabajar a las 9 de la mañana y no estoy de guardia sí entonces cuando tienes la posibilidad de tener todo el día para hacer lo que quieras si unes ese principio con el de haz solo cosas que te apasionen pues tengo mucho tiempo para entrenar para editar para grabar para escribir para por eso digamos que puedo estar haciendo tantas cosas porque a las 11 de la mañana ya he hecho los entrenamientos que tenía que hacer las personas altamente productivas y muy eficientes una de las rutinas comunes no es exclusiva pero una de las rutinas comunes es madrugar mucho porque en ese momento esa paz exterior se convierte en una paz interior y el momento de mayor concentración o de foco lo adquieren a esas horas luego también hay otras personas que dicen es imposible yo cuando lo adquiero es más a la noche Rubén para ir terminando la entrevista cuando escuchas a otros entrenadores a otras entrenadoras o a personas de la calle qué mala recomendación o qué recomendación inapropiada a nivel del entreno es una de esas que más sueles escuchar no sé si hay algo si no hay nada sí pues mira escucho tantas escucho tantas que te lo voy a resumir en una contarle al vecino lo que haces tú cualquier persona que te cuente lo que está haciendo él ya te está dando una mala recomendación y ahí encajan todas porque lo que necesita el vecino no es lo que haces tú o sea la respuesta a qué ejercicio hago para mejorar esto no es el que haces tú entendido entonces lo resumiría en eso cualquier persona que le esté contando a otro yo hago esto yo tal por ahí no Rubén última pregunta para terminar la entrevista que no es una pregunta mía yo la adorno pero no es mía es la siguiente última pregunta última reflexión el Homo Sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra en 10 minutos no va a quedar ningún vestigio del Homo Sapiens y de todo aquello que haya hecho el Homo Sapiens y tú vas a ser la única persona encargada de escribir en un papel a boli una única frase el nuevo Neo Sapiens que va a resurgir dentro de 500 años el único vestigio que va a tener del antiguo Homo Sapiens es dicha frase ¿qué pondrías en esa frase? pase lo que pase tienes la culpa sería bueno que esa nueva generación de lo que sea que pueda salir de ahí asuma la responsabilidad que hoy en día mucha gente ha dejado de lado y que estaría en verdad bien que existiese la oportunidad de empezar de cero en ese sentido y de crear sociedades nuevas que no se forjen bajo la sombra de es que los políticos hacen esto mal es que tenemos una mierda de sistema es que si tu vida es una mierda el culpable eres tú y si tu vida es la hostia el culpable eres tú y ese creo que sería un buen mensaje o sea pase lo que pase hagan lo que hagan generen lo que generen se extingan o no se extingan creo que el culpable de lo que pasa en tu vida eres tú y quizá no lo seas tú pero estoy seguro de que vas a llegar más lejos si te lo crees Rubén así que ese sería el mensaje Rubén muchísimas gracias por haber tenido esta conversación conmigo creo que es una conversación de las que no hay que escucharla una vez sino que hay que escucharla por lo menos por lo menos tres o cuatro veces y sueltas unas gemas excepcionales sería algo para escuchar o ver con un bolígrafo para ir apuntando reflexiones o puntualizaciones que has estado realizando a lo largo de la misma así que Rubén muchísimas gracias de nuevo por tu disponibilidad y por haber compartido aquello que sientes y aquello que piensas gracias a ti me lo he pasado increíble un abrazo Rubén